El usuario de TikTok BlueFringeJorn26 subió un misterioso avistamiento a la plataforma y rápidamente se volvió viral. Muchos usuarios afirmaron que es un problema técnico en The Matrix. Cuenta que el novio de su hija estaba en camino en su auto, cuando vio algo bastante inusual, sacó su teléfono, y esto es lo que capturó. Parece que hay un pájaro congelado, justo en el medio del aire. Es tan extraño que algunos espectadores se han reunido para registrar el incidente. El titular de la cámara incluso sabe que no puede ver ningún cable o cuerda que pueda estar sosteniendo al pájaro. El clip ha acumulado millones de visitas, con decenas de miles de comentarios, tratando de descifrar la extraña situación. La teoría más dominante que surgió en la sección de comentarios es que estamos viendo una falla en The Matrix. La teoría de la conspiración sugiere que nuestra realidad no es lo que parece y que podríamos estar viviendo en una simulación generada por computadora. La teoría se basa en la idea de que a veces, las personas experimentan eventos inusuales e inexplicables que parecen desafiar las leyes de la física o el sentido común. Estos eventos a menudo se denominan fallas y pueden variar desde anomalías menores, como objetos que se mueven solos, hasta eventos más extremos, como este pájaro en este metraje. La teoría sugiere que estas fallas son el resultado de errores en la programación de la simulación, que nos permite percibir cosas que no están destinadas a ser vistas o experimentadas. Algunos defensores de la teoría sugieren que estos fallos son cada vez más frecuentes y que podrían ser una señal de que las simulaciones están fallando o están siendo manipuladas deliberadamente por una fuerza externa. Entonces, ¿estamos viendo una falla en el tejido de la realidad aquí? ¿O hay una forma más sensata de explicar este extraño pájaro flotante? ¿Qué? Es tan weirdo porque debe estar movida. Sí, no veo nada, como... No veo nada, como... No veo nada, como... ¿Estás listo para dirigir? Sí, ¿por qué si despejamos esto? ¿Para que despejamos esto? ¿Para que despejamos esto? Bueno, vamos a ir antes de despejamos esto. Oh, wow. Oh, wow. So weird. So weird. It's so weird. Gracias.